Porque el Señor me ha limpiado con tu sangre el corazón Con tus palabras he engendrado en mi el amor Con tu poder sacaste del Señor Porque el Señor me ha limpiado con tu sangre el corazón Con tus palabras he engendrado en mi el amor Con tu poder sacaste del Señor Amén, Aleluya